Quiero una chela más para... Quiero otra chela, ¿vamos a ir por más chela? Amor, ¿dónde encuentras esos ojos? Es porque estoy picando cebolla Estas dos chelas de... Bueno, bueno, después de la intro Ya te cobran la intro, ya regresamos Yo no sé cómo empezar ahora ¡Ayúdenme! 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 Ya para de mamar y ayúdenme No me quiere copar otra chela ¡Ayúdenme! ¡Luego! Bueno, hola a todos Tenemos secos, secos para entrar, güey ¡Rabobina, rabobina! ¿Otra vez cómo están? Buenas tardes, buenas noches ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer algo que... Nunca me ha salido Que no nos ha salido Vamos a intentarlo otra vez Pero ahora con cámara Y va a ser un lomo al trapo en costra Algo así Ok, la última vez que hice esto Fue con unos cortes de carne No me acuerdo qué cortes fueron Pero la verdad es que no me salieron No pude hacer... El truco fue a la hora de hacer la costra ¿No salió bien la costra de la sal? No salió, nada más salen los cortes muy feos Y al final alguien... Solo una persona se lo comió Y eso creo que fue por lástima ¿No? Entonces En fin Bueno Hoy me voy a reivindicar Vamos a hacer un lomo de puerco Este es un lomo de puerco Vamos a hacerlo al trapo Va a ser al carbón En una costra de sal ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, aquí tenemos un kilo de lomo Vamos a hacer una preparación previa Esto es... Vamos a prepararlo una noche antes Para poderlo meter mañana a la costra Porque quiero que tenga sabor extra Algo más Que lo que la sal le da como propio sabor Entonces ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué te diría? ¿Quién te decía? Vengase los ingredientes No sé Bueno, vamos a usar ajo Esto es... Vamos a hacer un premarinado Una preparación otra vez previa Y entonces aquí necesito que me ayuden a... Por favor, a poner... Ok Primero Tenemos dientes de ajo Lo que vamos a hacer es una incisión a nuestro lomo No muy profunda Pero sí lo suficiente para que nuestro ajo pueda entrar Y ahí se quede Ok Entonces en este caso voy a insertar cuatro ajos Aquí tenemos cuatro ¿Y por qué vamos a meter los ajos así? Porque la costra de sal Lo que te hace es que te cocine el corte como si fuera un horno Pero realmente no le aporta más sabor más que la de la propia carne Esto es lomo de puerco Al final es un corte algo seco Yo quiero que además tenga un sabor extra ¿No? Que tenga capas Capas de sabor Ok Bueno Necesitamos un... Recipiente Un recipiente para poder ponernos... Nuestro lomo ¿Con qué lo vamos a marinar? Bueno ¿Con qué lo vamos a preparar? Este es un rub que ya les he enseñado antes en otros videos La verdad es que está buenísimo La idea es hacer uno de nosotros Pero no lo hemos hecho ¿No? Entonces vamos a... Esperamos hacerlo pronto Vamos a cubrirlo bien de este rub Por todas y muchas partes Quede bien cubierto No importa que se quede ahí el polvo Vamos a mechar Nuestro corte ¿Qué es mechar? Ah... Cortarlo y introducirles cosas Como los ajos Vamos a hacer pequeñas incisiones En nuestro lomo Para que absorba líquidos Absorba líquidos No le voy a poner sal Porque va a ser en costra de sal Entonces pues es mucha redundancia ¿No? Lo vamos a mechar Porque lo vamos a bañar con cerveza Tantito Sobró mucho Y es que sobran todavía Ok, ya vamos a agarrar un poco de pimienta Aquí es abundante ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar marinando? O reposando Lo ideal sería 24 horas En este caso como a ver tarde Porque andaba echando mi chelas Va a estar unas 14, 16 horas marinando Mis videos siempre son más importantes que mi peda Guardé uno Como siempre que hay una chela Lo que faltan Vamos a ponerle tantito Que los huevos que se puedan Se mezclan y se integren Y bueno Para que absorba un poco de sabor Exactamente Y líquido Esto que dijo en la pantera Ok, entonces Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo marinando En este caso Lo ideal sería 24 horas Vamos a dejarlo unas 14, 16 horas Mañana seguimos con la preparación de la sal Que no es solamente poner sal Es una preparación previa Vamos a ponerle más ingredientes Para darle mucho mejor sabor a nuestro lomo Unos momentos después Bueno, pues aquí seguimos Ya pasaron casi 14 horas Después de que pusimos el lomo en marinar Miren como se ve Rojito chingón Este es un vaso que se nos sacó Pero bueno Lo vamos a meter De los líquidos que quedaron Que es la cerveza Vamos a mojar el trapo El trapo debe de estar húmedo Antes de echarlo Pero con ese líquido No nos va a alcanzar Así que vamos a poner más cerveza Para humedecer el trapo Aquí lo tengo Que es un trapo de algodón No pongan telas sintéticas Porque con la lumbre Pues bueno Se va a consumir muy rápido Y va a desbaratar la aceite Entonces tiene que estar húmedo La brasa ya debe de estar lista Para instalarlo No podemos armarlo Y dejarlo esperar Porque se seca el trapo Ok Entonces Ahorita vamos a mojar este Y vamos a amarrarlo Ya estamos de vuelta Con doña Graciela Ándale wey Bueno Vamos a Con los jugos Y la cerveza Que ya la integramos Vamos a Ok Tenemos que mojar todo El trapo Debe de quedar Bien húmedo Lo estamos humedeciendo En el mismo Jugo que quedó De la marinada Que tenía cerveza Ok Así aseguramos Que todo el trapo Este húmedo Ok Lo exprimimos Y que no tenga exceso De agua Vamos a mojar otra vez Ok Que todo Todo Todito Este bien Más oscuro ¿Se vieron? Ya está más mejor Ya está mejor Ya está más mejor Ya está mejor pintado ¿Ya vieron? Solo voy a dar una pequeña Pequeñita Esprimida Porque quiero que tenga agua Vamos a extenderlo Esta pinche producción Que nunca tiene nada Listo wey Ok Pusimos una capa De sal fina Esto es para que haga La costra Y sea Impermeable Se haga una costra Salisa Pareja Vamos a poner sal de grano Usted disculpará El perrerío Pero es que los vecinos Dienen arte Es perro Sí Oye no es Ese perro Ok Vamos a poner sal de grano Y esto va a ser Para que la sal de grano Le dé El sabor que queremos A la carne Sal de grano marina Ok Entonces Sí son cantidades Abundantes Casi industriales Pero esto es para que Se nos haga Una costra Chingona ¿Cuánto llevamos aquí? Llevamos casi un kilo de sal Entre la sal fina Y la sal de grano Ok para ayudarnos A dar sabor Ya tenemos condimentada La carne Solamente lo vamos a poner Vamos a poner perejil O compré dos perejiles Wey No Cilantro O sea Clase de perejil Diferencia cilantro Sí mamá Me te traje perejil Te pene cilantro Este es perejil chilo Este es perejil chino ¿Cómo se ve? Porque miren más Las hojitas son más Pequeñas Más pequeñas Normalmente el perejil que ocupamos Siempre es perejil Liso Que es cuando puede haber confusión Con las hojitas del cilantro Solo que las hojitas del perejil Son más latas Aplausos Ok Entonces vamos a nuestra cama De perejil y de cilantro Y ahora sí Viene lo bueno Vamos a poner nuestro lomo Tiene que dar lo más al centro posible Aquí el reto es Que tanto esta parte Como esta parte Y todo lo de atrás Quede cubierto con sal Para poder amarrar Y asegurarnos De que nos quede bien Vamos a poner Más sal Ok Vamos a cubrir El truco de esto No es la sal Es la amarrada Todo debe quedar bien cubierto Y aquí viene lo complicado Amarrar esto De tal manera que nos quede ¿Ya viste? ¿Cómo se cubrió todo de sal? Ahí está Hay que amarrar esto Ok Estamos amarrando ya Nuestro encostrado ¿Por qué tenía que estar Húmedo de nuestro trapo? Porque cuando lo pones al carbón ¿No se prenda? No se queme tan rápido No son los mejores amarras No fuimos a clase de No fuimos a los Boy Scouts No fui a amarras de Lomos al trapo La cuestión es que Todo quede Muy bien compactado Nos faltó ir a los Boy Scouts Para hacer Escojo 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 No encuentro mi bellota Escojo 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 Ojalá si lo veas No te enojes Más Nada más esto es lústico ¿No? No es más lústico Que el mecate Vamos a acabar Con un lindo nudo Ya tenemos Nuestro lomo al trapo Vámonos a La parrilla Tiempo en la parrilla Vamos para acá Para que venga Aquí no están nuestras brasas No está el fuego Pero tampoco son brasas Nada más Hay gente que lo pone Con el fuego directo O con solo labras Vamos a ponerlo En el termenio Entre los ojos Ok Vámonos a 10 a 12 minutos Por lado Esto es cero Tiene que ir bien cocido Ahí lo vamos a dejar Ok Ahí lleva aproximadamente Ya 18 minutos Estamos acomodando Las brasas El fuego Pero vean como Está quemado abajo Esto ya está hecho piedra Ya se encostró Ahorita la vamos a dar vuelta Con mucho cuidado Para no romper Y no deformar el trapo Y vamos a dejar Otros 20 minutillos La hora de la verdad A sacarlo De las brasas Ok Las tablas Ahí cayó la brasa Las tablas No las vamos a poner Están mojadas Porque son tablas de madera Lo ideal sería Algo este De ladrillo De piedra De piedra Pero pues no tengo Entonces Aquí lo vamos a hacer Vamos a sacar La carne Y vamos a dejarlo reposar Miren Ya se empezó a despezar Aquí está de hacer Yo pensé que iba a usar Un martillo Pero no La sal sal salió Aquí está el perejil Y el silente Que pusimos Que fue una cama protectora Esto es parte de Esto es parte del Ok Ahí está Lo que vamos a hacer ahorita Es limpiarlo Porque como ven Ahí está A ver si se cosió El chileno Ahí se está deshaciendo Ahí están los afites Que hicimos Vamos a probar La carne ¿Esto es carne? ¿Cómo es esto? No Pero la de abajo también Creo que se está deshaciendo ¿No? Un chico Cocibe el chileno De dios Se me Esto ya está Y esto es pura sal Esto es pura sal Ahí está bien costrado Ok Lo vamos a dejar Con la carne Que fue esto Y ahorita le vamos a dar Una limpiada Sin cortarla Hay que dejar reposar Los jugos Ok Y Seguimos ahorita Pues así salió Ya le dejamos reposar Unos minutos Le quitamos Y limpiamos El exceso de sal Que queda Y ya estamos listos A ver si Esto no salió No está No está duro Y como ven Ya está cocido Ok Ahora vamos a La prueba de fuego es La prueba de fuego Es que esté comible Regamos aproximadamente Unos 45 50 minutos Tiene que hacer Menos tiempo Si se sobrecoció Un poquito Pero no está tan mal Si porque se ve La carne Con el color Pasó un poquito De cocción Pero poquito O sea Con este Con esto que estamos haciendo Pueden aprender A no hacerlo Así Pero el sabor No está salado No está salado Exactamente Está comible Está comible Ya me reivindiqué De la última vez Que hice esto Y el sabor El sabor es bueno Es muy bueno Tiene ese sabor Tiene ese sabor Ahumado Y lo del Rook También que le da También es de ahumado No se siente salado No No está salado Lo que nos ha llevado Fue el tiempo de cocción Porque si se nos sobrecoció Déjenlo Déjenlo Dejenlo 20 minutos De cada lado Y les va a quedar bien Nosotros dejamos Le dejamos 25 minutos De cada lado Con 20 de cada lado Esto se queda Esto queda genial Ok Entonces ahí está Ahí está Perras Un saludo Para allá Para Coyoacán Ahí está Un saludo a los mochis Y a Coyoacán Muchos parientes Ya me salió Perras Ok Pues ahí nos vemos Espero les guste Porque si quedó Chingón No Genial Adiós Bye Bye